Y hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un videito más para el canal y con el día de hoy le traemos Modiar Coches de una manera fácil y sencilla Después de una semana después también le traemos este método Estamos en la plataforma ahorita de PC5 Copien esta configuración, yo estoy en sesión por invitación, puntería asistida parcial Miren la configuración que yo tengo Las actividades puestas en el mapa también para que funcione este método Ahora vamos a abrir el mapa, vamos a ponernos encima de una actividad No tiene que salir Iniciar Actividad encima No tiene que salir Iniciar Actividad y encima nos vamos a unir a Anahuat Hay que tener los dos dedos, tanto en el cuadrado y X para poder hacer este método Porque vamos a unir a Anahuat Aquí esto no va a funcionar porque Anahuat está en malos perdedores Aceptamos esta alerta Y cuando le damos X y cuadrado muy rápido para que nos salga la otra alerta De que quieres iniciar una actividad Pero no nos salió entonces volvemos a hacer este método Nos quedamos encima, nos unimos Anahuat 1P5 Aceptamos X, X cuadrado muy rápido Y aquí 3 segundos X y 3 segundos X No sale porque esta parte de Anahuat está en malos perdedores Si tuviera una sesión por invitación normal no funciona Pero Anahuat está en una sesión de malos perdedores Por eso que no va a salir este bugueo Si va a salir este bugueo Nos acercamos a la ventanilla, le damos flecha derecha y X Más que cuando te acerques a la ventanilla no te sale flecha derecha arriba Normal le das nada más flecha derecha y automáticamente te hace la cinemática De comprar el ticket Compramos el ticket, nos quedamos bugueado, nos unimos Anahuat 10P5 Y ahora si ya estamos de bugueado Y ahora vamos a invitar al amigo que está en otra sesión Vamos a internet O si el amigo todavía no ha ingresado Tú te andas bugueando momentáneamente Mientras que el amigo va ingresando al juego Tú te vas bugueando aquí Si te has olvidado comprar también el vehículo También lo podemos comprar Yo aquí he comprado recién un vehículo Estaba viendo donde guardarlo porque mis almacenes están llenos Pero les comento que este bugueo lo puedes hacer solo momentáneo Mientras que el amigo no está en la sesión Aunque si ya también está en la sesión Mucho mejor Ya que el amigo tiene que irse al club de coches LS Pero con este método es muy fácil para poder invitar al amigo No estoy haciendo mucha cámara rápida Para que no se me confundan Aquí vamos a poner un poquito de cámara rápida Aquí vamos a registrarnos en seguro ser También para invitar al amigo en PC5 Vas en esta parte de chat De invitar a un grupo Ahí lo invitas a un juego O abres el celular internet option y vas al amigo Y buscas al amigo aquí y lo invitas a la sesión Muy fácil Ahora vamos a esperar a que el amigo ingrese a la sesión Y en la sesión nos va a invitar al club de coches LS Aquí vamos a llamar al mecánico y traer el coche modiado Que vas a pasarle al coche que hemos comprado O que ya tengas a modiar Aquí yo voy a llamar al mecánico Voy a llamar al coche que ya está modiado Para pasarle al coche que he comprado recién Aquí también me demoré porque no sabía que coche agarrar Y bueno aquí vamos ya a solicitar el coche Vamos a irnos donde está el amigo El amigo ya está en el club de coches LS Solamente esperando con su coche El amigo tiene un coche ya puesto Miren ya el amigo también está registrado en club de moteros Nos vamos a subir Miren ahí está Está en club de moteros Volvemos a nuestra cámara Nos subimos al vehículo del amigo Y lo invitamos a rancones El amigo acepta la actividad Vamos a poner un cuadradito aquí arribita al costado Acepta la actividad de rancones Va a ver un conteo de 30 segundos Y cuando el segundo esté en 3 para 2 Nos va a expulsar del vehículo Cuando el segundo esté en 3 para 2 Vamos a 3, 2 Nos expulsa del vehículo Miren el amigo ya está listo justamente en expulsar Bueno en devolver su vehículo Devuelve su vehículo A nosotros no nos expulsa El amigo parpadea su pantalla Nosotros no quedamos en una pantalla negra infinita Nos unimos a Nahuatl 10P5 Y Anahuatl 10P5 Tiene una puntería asistida parcial La misma puntería que estamos usando en la sesión por invitación Y ahora aquí ya estamos buggeados Seguro ser Vamos a irnos a solicitar un buzzer Por eso es muy importante estar registrado en seguro ser Para solicitar el buzzer Este mismo método funciona para PC4 Ya lo he traído anteriormente a mi canal Hace una semanita está el videito Pero aún funciona Porque estamos probando esto de aquí en PC5 Hemos solicitado el buzzer Nos subimos con el buzzer Le elevamos Y nos avientamos Nos lanzamos En el aire Ahí está Nos lanzamos en el aire Y vamos a reaparecer de nuevo con el coche Vamos a estar buggeados Nos unimos aquí de nuevo a Nahuatl 10P5 Aceptamos la alerta Y aquí seguro ser Y vamos a traer el vehículo de lujo Solicitamos el vehículo El helicóptero de lujo Vamos a esperar Justamente en esta parte aparece Pero si no aparece Al frente donde inicia la actividad de carrera Donde has iniciado Donde has aparecido recién Ahí también aparece El helicóptero de lujo Vamos a irnos al helicóptero de lujo También lo he traído en PC5 Porque mucha gente me dice Pero solamente 3 buggeados Y en PC4 Ya estamos aquí también En PC5 Para que ustedes vean Nos subimos al helicóptero Le damos triángulo Y apenas estamos dentro L3 Y vamos a solicitar el MazeBand Con este método Puedes modiar vehículos de exportación Vehículos de instalaciones Terroby también lo puedes modiar Ya he traído en mi canal anteriormente Como modiar Terroby No va a traer al MazeBand Vamos a acercarnos Vamos a aparecer Vamos a acercarnos despacio Aunque tampoco nos de la opción De la opción de flecha derecha Le damos flecha derecha Vamos a buscar el vehículo Que hemos comprado Que es el coquete Ahí está Ahí está Y tenemos el coquete Vamos a darle X No va a botar del MazeBand Y ojo con este método Si solamente Modeas vehículos normales Con este método Puedes seguir Modeando otros más vehículos Porque miren El minimapa Todavía lo tenemos invisible Mientras que el minimapa Lo tengamos invisible Podemos hacer de nuevo El método Justamente En el club de coches SLS Aquí afuera Solicitamos el buzzer Y miren Muchas gracias Venom Por seguirnos A nuestro canal de Twitch Saben que Ayer hemos aprendido En Twitch Hemos aprendido también En TikTok Para hacer un poco Pasar un poco Ahí en stream También crecer En nuestra plataforma Diferentes Y llegar a más gente Vamos a subirnos al buzzer Nos lanzamos Desde el buzzer De nuevo Vamos a aparecer Bugueado De nuevo Vamos a aparecer Bugueado Y aquí el amigo Lo que va a hacer Es irse al creador Y así Va a terminar Rancones Todavía miren Tenemos el minimapa Invisible Mientras que todavía Tengamos el minimapa Invisible Lo que vamos a hacer Es que vamos a invitar De nuevo al amigo El amigo Va a caer En el club de coches SLS Y nos va a invitar Al club de coches SLS Para iniciar La actividad De rancones Y hacer el mismo Proceso Ya lo de la arena Ya no hay que hacer De la actividad De la arena Que tienes que hacer A la Teniente de Anahuas No, eso ya no No hay que hacer Nada de eso Aquí invitamos al amigo Abrimos la aplicación De internet Oction Amigo Lo invitamos O desde esta parte De invitar a grupo Y ahí lo invitamos También En PC5 Hay más formas De invitar al amigo Nos ingresamos Al club de coches SLS Con el coche Modeado Y hacemos Una modificación O varias modificaciones Que tú desees La modificación Es para que El modeado No desaparezca Y me dicen Bro Es necesario La modificación Si Porque si no Se desmodea Si no El vehículo Se va a desmodear Salimos Y hacemos Un auto guardado El amigo Nos invita Al club de coches SLS Y volvemos A hacer La actividad De rancones Para poder Modear Otro vehículo Y bueno amigos Hasta un próximo Videito Nos vemos